La creación de la antigua estación de ferrocarril en Durango en 1918 significó un impulso en el desarrollo del país, que bajo el gobierno de Porfirio Díaz vivía una época de constantes cambios. El edificio de estilo francés e inglés tardó siete años en construirse, y por mucho tiempo fue la principal vía de acceso al Estado. Este lugar, como muchos otros en Durango, ha sido utilizado como set de filmación en películas como Las Bandidas y La Cristiada. Actualmente alberga las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Con imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviada. Notimex.